Estamos previendo que el cielo se mantenga variando de parcial a nublado en algunos sectores del país, principalmente hacia la vertiente del Pacífico y Valle Central. Esto igualmente va a permitir calentamiento matutino e ingreso de brisa húmeda desde el Océano Pacífico hacia territorio costarricense. Y estos son los factores fundamentales, al igual que la posición que tendrá este lunes la zona de convergencia intertropical localizada un poco más hacia el norte sobre nuestro territorio, humedeciendo más las condiciones en el sur de Centroamérica. Para dar paso a precipitaciones vespertinas, las características, precipitaciones fuertes que se dan durante el mes de septiembre, tanto en el Valle Central como en la zona norte, tanto en las montañas y llanuras de la zona norte, estamos previendo tener actividad lluviosa importante en el Valle Central, en la zona también del Pacífico Central y el Pacífico Sur, sobre las montañas y en algunos casos la costa, pero de forma más localizada. Para Guanacaste principalmente tendremos actividad lluviosa vespertina en la parte central del mismo, con aguaceros aislados fuertes con tormenta eléctrica. Mientras que en el Caribe se estarán desarrollando las precipitaciones sobre las montañas y no así en la zona costera ni en las llanuras cercanas a estas, en las que no estamos esperando que haya lluvias importantes durante este lunes. El resto de la semana se mantendrá también con precipitaciones variables a lo largo de los periodos vespertinos, pero por supuesto el Instituto Meteorológico Nacional diariamente está actualizando estas condiciones e informando por medio de sus redes sociales y su página web.